Comenzó el primer chico de 15 minutos del tiempo suplementario de 30. Si se mantiene la igualdad, se pasará a tiros penales. Esta es Radio Lental de Montevideo. La pelota abierta. Recogimiento para aquel sector del campo de juego del futbolista. Avisar, logra combinar en el medio. Va pidiendo la pelota Pérez. Va pidiendo la pelota César. Esférico abierto para el volante. Recogimiento del capitán Rodale. Rodale, lanza más atrás la pelota. Volvió a tomar el futbolista Matías Avisar. Avisar para Rony. La Rony de la acción de Falcón. Atropelló Falcón. Falcón coloca la izquierda. Se va demarcando Franco Pérez. Pide la pelota Vega. Vega combina con el futbolista Ergas Ergas. Deposita al medio para Lemus. Atropelló Lemus que entró en el segundo tiempo. Es Lemus que levantó la pelota para Matías Avisar. Avisar para Rodale. Tocando llega Retista. Metió centro. El segundo palo. Gol, Vega. Gol de Retista. Vega. Vega. Qué bien que la calzó. Pero qué bien que le pegó. Notable. Los abrazan los compañeros. Festejan los suplentes. Y está bien. Nacional marca mal el segundo palo. Y Vega saca un taponazo. Y aquello. Y aquello. Inolvidable. Paso a ganar Retista. En el primer minuto del tiempo suplementario. Y la inacción de Munúa que la paga Nacional y los cambios de Capucho. Y la decisión del equipo de ir al frente que tiene su recompensa. Gonzalo Vega. Se llenó el empeine de los sueños de Rentistas. A este que bicho le picó. Dijeron por Nacional. Le pegó como venía el número 7. La puso contra el palo. Y Rentistas convierte un gol que puede significar acariciar la gloria. Y pasar a la historia. Gana Rentistas. Nacional sigue absolutamente adormecido. Habitar. Hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche! ¡Para crecer! Y Esperanza. Esta es la última para Nacional. Va a levantar Roger. Roger que arroja centro. Va Corujo. Salta. Gana. Peina. Pelota afuera. Va a ser campeón. Rentistas. Pelota afuera. Va a ser campeón. Rentistas. Estamos 3 minutos 22. 3 minutos 23. Paso ahora. Terminó. Rentistas campeón de la apertura. Régimen del campeonato urbano. Rentistas campeón. Abrazo es cremecedor. Entre suplentes y titulares. Rentistas campeón. Una página inolvidable. Una noche inolvidable. Un campeonato que será irrepetible o no. Eso lo dirá la historia. Rentistas. De lo más equilibrado y estable del campeonato. Que el otro día en Jardines estuvo cerca pero no pudo. Hoy frente al linaje. Hoy frente al peso de la historia. Hoy frente a la categoría de los rivales. Hoy frente a uno de los grandes del fútbol sudamericano. Logra una victoria totalmente incuestionable. Hablemos de rentistas. Que festeje rentistas. Rentistas merece la vuelta olímpica. La copa ganada. En buena ley. Sin ningún artilugio. Sin golpes arteros. Jugando al fútbol. Jugando disciplinamente. Sin tomarle el pelo a nadie. Con recursos técnicos genuinos. Con un equipo mixto. Con veteranos que respondieron. Con jóvenes que no se quedaron atrás. Con un técnico que lee perfectamente los partidos. Que está activo. Que está dinámico. Que hace los cambios oportunos. Generalmente. Antes que los técnicos contrarios. Y hoy fue un caso. Rematadamente cabal de ello. Mucho más atento el técnico rentista. Que el técnico visitante. Festeja rentistas. Y en buena hora. Los chicos crecen. Los chicos merecen festejar. Los chicos ganaron. A buena ley. Y de nacional. Poca cosa. Es momento rentista. De nacional. Simplemente disparte decir que fue. Decepcionante. Rentistas. Muy justos campeonas. Festejen. Se lo tienen merecido. Arriba esa marcha. El rentista vive y sueña. Con un par del supermercado. Allá los jugadores. El plantel. Hacen. Toman el capucho. Lo tiran arriba y abajo. Como si fuera un cumpleaños de 15. Como si fuera. La despedida del soltero de alguien. Allá lo tira al aire. Cae. Lo levantan. Caen. Esa es una postal. De esta unión del equipo rentista. Que ha logrado. Ser campeón de la apertura. Y grabar a fuego. Una de sus páginas deportivas. Más ricas. Repetimos. Rentistas 1. Nacional 0. Por el campeonato apertura. Metemos lonja. Hacemos mezcla. Con la marcha rentista justo campeón. Adelante seguro. Barracan para todo el país. Barracan. Barracan. Vamos allá. El repuesto seguro. Para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia. Y ya guarón. Y queda fuego. Este 14 de octubre del año 2020. Nadie de rentista se olvidará. Del día que fue grande. Del día que se convirtió en equipo grande. Frente a Nacional. Porque no solo hoy. Le ganó el 16 de febrero. La historia comenzó en el centenario. Y fue grande en el centenario contra la Nacional ese día. Y hoy volvió a ser grande contra la Nacional en esta noche. Del estadio centenario. El equipo de Alejandro Capucho. De identidad de juego. De fortaleza colectiva. Se le fue la figura del equipo. Al fútbol español. Cristian Onivera. Y ahí no estaba la fortaleza. La fortaleza está en la unión. En el trabajo mancomunado. En los procesos que se respetan. En un técnico que viene de la segunda división. Que hizo los retoques justos. Mientras un equipo dejaba libre un zaguero. Él lo fue a buscar. Lo convenció. Les dijo acá. Jugamos a ganar. Y hoy fue un partido perfecto. Le ganó la muñeca. Le ganó el ajedrez táctico. A Gustavo Munúa. Mientras Capucho hacía cada modificación para levantar el equipo. Munúa dormía la noche. Y la fiesta perpetua en el estadio centenario. Rentezas ganó en buena ley. Gonzalo Vega. Y esa volea inolvidable. Ese remate consular. Para hacer estéril el esfuerzo de Rochette. Y cuando le puso a vecino. Puso a Marrechauf. Y cada cambio tuvo un sentido. Y cada plan se llevó a cabo. Y todo fue perfecto. Para el conjunto bicho colorado. Vaya rentista que tiene merecido este festejo. Celebra por todo lo alto. Este rentista. De barrio trabajador. De barrio laborioso. De General Flores de Industria. Forjado. Con el lomo y con el músculo de cada trabajador. Este rentista del orden institucional. Este rentista que fue creciendo. A medida que pasaba el tiempo. Que sufrió en la segunda división. Que subió a primera. Y hoy escribe. La página más gloriosa. Este rentista. Hoy sí. Se escribe. A fuego. Con rojo fuego. Se escribe. Por todo lo alto. En esta apertura. Que lo deposita. Al menos como semifinalista. Del campeonato uruguayo. Hoy sí. Bicho colorado. Hoy sí. Que hiciste roncha. Y si no. Lo sabrá el propio Gustavo Bruga. No, no, no. Los puede utilizar para interrumpir el juego. En el tiempo suplementario. No así Capucho. Que ya quemó los tres cortes permitidos. A propósito Andy. Tampoco rentista. Realiza variantes para la larga. ¿Correcto? Correcto. Gracias. Va saliendo rentistas. Que en el primer chico va hacia la Amsterdam. Vestido de rojo. Con números, pantalón y medias blancas. Falcón pone pelota por izquierda. Para Vega. Vega lo encuentra a Ergas. Ergas quiere tocar atrás. Y lo hace bien. Va recibiendo por adentro Lemus. Lemus cambia de frente para Abizab. Matías en tres cuartos va por adentro ahora. Y suelta por derecha. Y hay espacios para que trepa otra vez Rodales. Rodales con el centro. Segundo palo. Atención que la pide Vega. Tiro de derecha. Golazo. Gol. De rentistas. Diego Gonzalo. Diego Gonzalo Vega. Una volea impresionante. La mueve bien el bicho colorado de izquierda a derecha. Rodales con el centro volado al segundo palo. Y ahí la esperaba el siete. Que había hecho un gran partido. Y que ahora se despacha con un auténtico golazo. Primer minuto del primer chico de la larga. Gana Rentistas. Qué golazo de Vega. Rentistas 1-0. Y Rentistas no salió a especular. Tiene uno más. Pero decidió ir a buscar. Uno mira la imagen del gol. Y hay un montón de camisetas rojas pisando el área de Nacional. El centro que llega desde el costado derecho. Y cuando va cayendo la bola dentro del área. Con la marca incómoda de dos hombres de Nacional. Es imponente como Verga. Perfila el cuerpo. Saca el remate de derecha. Seco. Contundente. Cruzado. Difícil para Roger que estaba tapado. Termina entrando la bola. Es un golazo para Rentistas. Que sueña con la apertura. No sé si fue Capucho que mandó tirar el centro pasado. No sé si fue Rodales que lo eligió así. Porque estaba Treza marcando de ese lado. Que no tiene ni altura ni oficio de lateral. La pelota le pasó por arriba. Y la verdad la agarró de volea. Un golazo de Vega. Pero un golazo en serio. Viví la emoción del fútbol. En tuya y mía. Por el espectador. ...segundos le queda a la Nacional para intentar empatarlo. Pero no parece haber tiempo. Hay lateral para Rentistas. Que se toma su tiempo justamente para reponer. 25 segundos finales. Seré Rentistas. Digo yo que será campeón de la apertura. Ya no hay tiempo de nada. Rentistas va a tener la pelota ahí atrás. Va a cortar con falta. No creo que tenga chance Nacional en lo que queda. Quedan 12 segundos. Y la tiene Rentistas que lo puede liquidar. Sin embargo se equivoca Cristóbal en la entrega. Y va Nacional con la última. Falta, falta, falta. Sobre Vinicius. Tiro libre. Tricolor y se acaba. Macromercado regala 3 millones de pesos. 30 ganadores de 100 mil pesos en horas de compra. Y vos podés ser uno de ellos. Macromercado todo el año. Es negocio. Va a levantar Nacional de campo propio. Rochette para pegarle. Ya estamos en tiempo cumplido. Dejará una más el árbitro. Rochette y el pelotazo al área. Esperan 5, 6, 7, 8 tricolores. Viene el envío. La bajó Corujo al corazón del área. Se va afuera. Rentistas, Rentistas, Rentistas. Será final. Saque de arco para Rentistas que será campeón. Se va a acabar el fútbol en el Centenario. Traza larga. Ahí está el pitazo. Final, 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 final. Rentistas, campeón. Final, 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 final del partido en el Centenario. El Club Atlético, Rentistas, es campeón de la apertura. Tras haber hecho el auténtico campeonión en las 15 fechas del campeonato. Se despacha venciendo nada más y nada menos que a Nacional en la final. Tras alargue. 0 a 0 en los 90. Y el gol de Vega, el primer minuto del tiempo suplementario. Le da el título al Club Atlético, Rentistas. ¡Ay, locura en los bichos colorados! Ingresa al banco de suplentes a festejar con los jugadores. Lágrimas en los ojos del técnico Capucho. Rentistas escribe una nueva página de historia en el fútbol uruguayo. Velo, Rentistas es campeón de la apertura. Lo maravilloso que tiene este deporte. Lo fantástico que tiene el fútbol. Que el débil le puede ganar al poderoso. Que un equipo que viene de la segunda edición pueda ser el campañón que hizo Rentistas. Que un equipo que en el arranque de la temporada nadie lo podía tener. Ni en la más mínima posibilidad, no de ganar. De pelear el campeonato. Que cuando iban tres fechas y había conseguido 9 de 9. Todos estábamos esperando a ver cuándo se caía. Que después del parate por la pandemia, veíamos que seguía jugando bien. Veíamos que seguía sacando resultados. Veíamos que tenía un técnico inteligente. Pero de ninguna manera pensábamos que podía terminar concretando lo que se acaba de concretar. Y créanme que es justo. Y créanme que es merecido. Por lo que hizo en las 15 fechas. Por el contexto que tiene Rentistas. Por el lugar del que viene. Por el partido que termina ganando. Y de la manera que lo termina consiguiendo. Salud, Rentistas. Tremendo campeón. Justificado campeón. Merecido campeón de esta apertura. El club atlético Rentistas se queda con la primera copa del campeonato uruguayo 2020. Y asegura su presencia en las finales del campeonato uruguayo. Lo tira para arriba Capucho. Capucho llorando de la emoción. Se ve y no es para menos. Es increíble lo que ha hecho este hombre al mando de Rentistas. Nacional, la verdad, deja pasar una oportunidad increíble. Pero me voy a centrar en Rentistas. Porque Rentistas empezó el año, nadie lo daba. Vino la pandemia, vino el parate. Vuelve el fútbol, nadie lo daba. Faltando poca fecha, se cae con Cerro. Parecía que se le iba, nadie lo daba. Venía la final con Nacional, después de no poder con Danubio. Nadie lo daba. La verdad, jugó como campeón, ganó como campeón. Son dos tiempos de 15 reiteros. Si persiste el empate nos vamos a los penales. Iba a decir alargue, no. Bueno, alargue, no. Pelota por zurda. Ataca, Rentistas. Viene Falcón. Viene la pelota para aquel sector, para Franco Pérez. Dejaron para Robert Arga. Arga, si la pelota va a ver que recibía de Vega. Pelota al medio. Allá la quiere Cristóbal. Abre en juego por América. Va llegando el futbolista. Vizal, Valdíez. Solamente la pelota la toca a Rentistas en la cancha. Viene para Rodales. Linda jugada, el centro. Al segundo palo, peligro. Disparo. El bicho. El bicho. El bicho. El bicho. El bicho. El bicho. Gool. De Rentistas. De Rentistas. Para mí lo hizo Gonzalo Vega. Para mí lo hizo Gonzalo Vega. El número 7. El número 7. Vega. Vega. Vega que le quiere dar un beso a la copa. Al gol del Rentistas. Gonzalo Vega. La jugada la jugaron. De izquierda a derecha. Por América. El centro fue de Rodales. Y el que la alcanzó como venía. La volea extraordinaria de Gonzalo Vega. Para poner el primero de los finales. Gana el Rentistas 1-0. Golazo. De Cololó. Y no podía ser un gol más. Por ahí puede ser el gol del campeonato. Pero por la duda. Vega metió una volea de esas que se dan muy de vez en cuando. Porque pueden terminar la mayoría en la tribuna. Esta terminó contra el palo. Abajo. O inatajable por la violencia para Arroyet. Rentistas empieza a la alargue. Y empieza a ganar. Fútbol por Carve. Gana el bicho, señores. Gana el bicho. El gol lo hizo Gonzalo Vega. Y el último tiro libre. Le va a pegar Arroyet. Le va a pegar Arroyet. Todo el equipo arriba. El tiempo está cumplido. 18 con 10. 18 con 10. El tiempo está pasado. El tiempo está pasado. Va a nacionar. Llegará Arroyet. El envío al área del arquero. La cruza toda. Va por izquierda la pelota. Se la peinaron. Se la va a quedar. Y la sábal. Va a ser campeón rentista. Va a ser campeón rentista. Señoras, señores. Va a ganar el bicho. Con la dos torno de apertura. Va a ganar. Ganó. Ganó, señores. Rentistas. El bicho, el bicho, el bicho. El bicho, el bicho, el bicho. El bicho, el bicho, el bicho. El renta, señores. Rentistas campeón de la apertura. Rentistas campeón de la apertura. Rentistas se queda con el campeonato. Le gana la final. En la ciudad de un tanto contra cero. Y todo el plantel del bicho. Allí en la zona de la empanada. En el área que del Amsterdam. Se revuelcan, se abrazan, festejan, lloran. Los puños al cielo. Ha ganado Rentistas Martínez. Y tenía razón. Tenía razón el técnico. Tengo un cuadro grande. ¿Qué piensa como cuadro grande? Porque en los 90 los cambios fueron para ganarlo. Mientras Munúa no hacía las variantes. Mientras Munúa en los 90 lo mandó a Jacoba al terreno de juego. El cuadro grande empezó desde la cabeza de Capucho. Que jugó para ganarlo en los 90. Y en el alargue. El desconcierto total de Gustavo Munúa. Que quizá haya dirigido su último partido nacional. Porque terminó al hoyazo. Desperdiciando los últimos 15 minutos con jugadores que no son capaces de mandar un centro al área. El técnico de nacional lo perdió. El técnico de Rentistas lo ganó. Señoras y señores, Rentistas se quedó con el torneo apertura de primera división. Le ganó 1 a 0 nacional. E hizo historia. Historia. Que suene. Que suene la música del bicho. Poneme el himno del bicho. Escucha, escucha, interrentistas. El festejo en la mitad de la cancha para los muchachos de Rentistas. Gracias Andrés. La perota viene sobre Treza. Treza la va colocando hacia el portero Rochet. Rochet va devolviendo. Primer tiempo del alargue. Acá viene a buscarla para Nacional Vergesio. Va marcando Rodales. Rodales va entregando atrás. El que domina es el guardamete Irrazábal. Irrazábal que va ubicando la bocha. En dirección de Robert Ergas. Ergas con la perota. 0 a 0. Primer minuto del primer tiempo del alargue. La perota va en dirección de Gonzalo Vega. Viene Gonzalo Vega entregando para Robert Ergas. Ergas con la perota. Ergas entrega para Cristóbal. Cristóbal para Abisab. Abisab con el balón. Ahí viene Abisab. Abisab para Rodales. Domina el capitán. Devuelve para Abisab. Abisab puede jugar atrás para Rolín. Alexis Rolín con la perota. Alexis Rolín entregando para el peluca Falcón. Falcón con el balón. Cruza la frontera. Viene Falcón. Falcón va ubicando para Vega. Vega con la perota. Sube Ergas. Viene para Ergas. Prepara el centro. Pide Salomón. La perota viene hacia atrás. La colocan en dirección del futbolista Abisab. Abisab la va dominando. Ahí está Abisab. Está por la derecha Rodales. Va a levantar el centro. Viene el rentista. Viene el centro. Va pasado. Entra Ergas. Preparó. Tiro. Gol. Gol. Abisab. Abisab. Vesuvio. Gol. Gol. De rentista Gonzalo Vega. Gonzalo Vega. Vega apareció para pegarle. Desde el sector izquierdo. Cruzado. Rematando. Y ajusticiando al guardameta Rochet. Asumiendo el protagonismo. El equipo de Capucho. Un minuto y medio del primer tiempo de la larga. Apareció el siete. Otra vez con goles importantes. Un gol que puede valer mucho. Lo hace Gonzalo Vega. Rentistas uno. Nacional cero. Lo dejó Ale de adelantarse Nacional. Lo dejó centrar. Y nadie siguió el movimiento de Vega. Que desde la zurda eligió el pie que tantos goles le dio a Rentistas. Libre en el segundo palo. Sin nadie de Nacional que cerrara. Una notable definición. Se animó a pegarle de primera. Un verdadero golazo para una final de Vega. La agarró de aire. La colocó contra el segundo palo. Teresa no llegó a la marca. Teresa esperaba de repente. Bueno, que en definitiva pudiera llegar a tocarlo. Pero sin embargo, brillante. Como la empalmó la coloca contra el palo. Un precioso gol para que Rentistas sueñe con su primer título en primera. ¡Bolazo de Cololó! Sport 8.90 La busca nacional. Sacan un golpe de cabeza afuera. Señoras, señores. Se termina, se termina, se termina. Rentistas va a gritar. ¡Campeón! ¡Rentistas campeón! ¡Rentistas campeón! Rentistas dueño de la apertura. ¡Es justicia! ¡Rentistas campeón! Ganó una gran final el equipo de Alejandro Capuchio. Lo hizo el hombre de los goles importantes. Lo hizo Gonzalo Vega. Con una definición exquisita sobre el sector de la zurda. Cruzando un disparo inatajable. Lágrimas del conductor. Lágrimas de los jugadores. Lágrimas de los hinchas veteranos. Lágrimas de los más jóvenes. ¡Rentistas grita campeón! Y salta, canta, baila, disfruta. A la altura de la semiluna. Donde todos se unen en un abrazo interminable. Porque, amigos, amigas de Sport 8.90. El equipo humilde del Cerrito de la Victoria. Ha hecho historia en la noche del centenario. Un centenario con muy poca gente. Contempla esta hazaña bárbara de Rentistas. Sueño absoluto de la apertura. ¡Rentistas campeones! Capuchio hizo lo imposible. Puso a este equipo, ya como puntero en la primera fecha. Lo mantuvo en la mayoría de las 15 fechas que tuvo este torneo. Bueno, en el final, cuando Nacional se cayó, Rentistas creció. Y en el partido, cuando Nacional se cayó, Rentistas también creció. Lo fue a buscar como un equipo grande. Nunca le pesó los riesgos que tenía que tomar. Y en el final, diría que hasta se defendió como un equipo grande. Una diferencia abismal en la concepción del juego, en la tranquilidad de sus jugadores. Y también en la distancia física que tuvo este partido. Un triunfo, siendo a lo más grande de todo esto, que es la carrera, la campaña de la primera fecha. Hasta este partido número 16. Este es un equipo que ha tenido un estilo. Logró, viniendo de la segunda división profesional, mantener un estilo de propuesta. Le ganó a la mayoría de los equipos a los que enfrentó. Se dio el gusto de ganar la Nacional dos veces en un año. Y todavía queda el intermedio y el clausura. No perdió con Peñarol, levantándole un 0-2 en el campeón del siglo, que parecía muy complicado. Y aparte, hasta perdió su mejor figura. Se fue Cristian Oliveira y este equipo mantuvo la estatura de equipo fuerte. Nunca se sintió diezmado por la presión. Ni siquiera cuando reconoció que se sentía candidato. La asumió siempre a esa prioridad de ir en busca de los tres puntos. Y terminó ganando con justicia esta final. Señores, de la cosa más justa que tiene el fútbol, este título corto de rentistas en el torneo de apertura. Gana un campeonato de una manera brutal el equipo que dirige Alejandro Capucho. Hoy gana bien la final. La termina ganando por 1-0 después de haber hecho el gol en la larga. Después de la expulsión de Suárez. Con una autoridad enorme, con un equipo que tuvo jugadores de mucha experiencia. Que, bueno, mostraron su clase también hoy, como Alexis Rolín. La gran figura de la final. El pedazo del gol de Gonzalo Vega. Agarrando una pelota de aire. Bueno, un título que es inolvidable. Es el punto más alto en 87 años de historia. Para toda la gente del Cerrito y la victoria. Que había llegado una vez a ser vicecampeón de un campeonato clausura. Allá por el 98. Que también tenía una clasificación a Copa Sudamericana en el 2014. Después de haber terminado sexto en un campeonato uruguayo. Pero que, bueno, había quedado en la puerta. Y esta vez, cuando el fin de semana, de repente, bueno, había dejado pasar una chance. Hoy no la deja pasar. Un equipo notablemente liderado por Capucho de la primera fecha. Arrancó antes de la pandemia. Cuando inició el torneo en el arranque del año con cuatro victorias consecutivas. Después se sostuvo con muchos empates. Se reforzó con Avero. Se reforzó con el Colo Romero. Perdió a Oliveira. Pero fue encontrando otras virtudes del equipo. Y en el momento cumbre, bueno, yo diría en el cierre del año, suma a Vega. Sobre todo con goles importantes en la etapa final. El grito de Dale Campeón. Un mérito enorme para Rentistas. Y del otro lado, la frustración grande. Un golpe, yo no sé si de knockout para Nacional, para Monúa. Una derrota. Otra final perdida contra un equipo chico. Le había pasado en la Supercopa contra Liverpool. Le pasa ahora con Rentistas. Se queda sin nada el tricolor. Rentistas, señores, dueño del centenario del primer título del año. La fiesta es toda roja en el centenario. Dale, Rodri. Junto tricolor, el pase va hacia atrás para Sergio Rollet. El golkeeper tricolor Sergio Rollet. Ya devolvió la pelota. Va encarando en centro shot largo para Santi Rodríguez. Peinó el balón. Colocan la pelota para Vargesio. No la alcanza. Deriva finalmente en el golkeeper. Irrazábal colocó contra la punta izquierda. Dio la pelota para la ubicación de Robert Ergas. Ergas contra la punta. Va buscando la pelota para Franco Pérez. Franco Pérez hacia atrás. Nuevamente con Ergas. Ergas hacia el medio. Tocó la pelota para la posición de Ramiro Cristóbal. Cristóbal volcó contra más sobre la punta derecha en dirección de Rodales. Rodales para la posición del marcador Avisab. Avisab con Rolín. Rolín por bajo. Colocó la pelota para Maxi Falcón. Al avance Maxi Falcón. Toca profundo. Paz en dirección de Vega. Sigue Vega con Lutti. Entregó para Ergas. Ergas hacia atrás. Deja la pelota para Maximiliano Lemus. Lemus entregó más hacia el medio. Colocan para Avisab. Juega bien Rentistas. Colocan para Rodales. Solo. Centro va a buscar la Franco Pérez. Tiró gol. Gol. Vega. Gol. Gol de Rentistas. Vega. Vega definió cruzado. Bárbaro el tiro que sacó el punta del Rentista. Fue la pelota para Rodales. Levantó derecha e izquierda. Y antes de que aterrice Gonzalo Vega remató. Balón con la pierna derecha. Baja. Rastrera. Consuma potencia. Y vence el pórtico. Roger decreta Rentistas. La apertura. El score. A los dos minutos del alargue. Gonzalo Vega. El goleador del bicho. Coronado pone a Rentistas cerquita de la copa de la apertura. Rentistas uno. Nacional cero. Vega con un golazo. Abrió la cuenta. Qué golazo. La pelota pasó llovida de un lado al otro por encima del área y nadie lo marcó a Vega que le pegó de primera. Con un gesto técnico cruzando el balón de un lado al otro. Sensacional. Qué golazo. Gana merecidamente Rentistas. El número siete. Parecía estar esperando la oportunidad. El goleador cuando se fue Olivera. Quedó Vega. Aquí estoy yo. El bicho colorado quiere copa. Que es man es, que es man. In. Medias Vinicius comete Fau Cristóbal. Tiro libre para Nacional. Ese jugador sí que sabe aprovechar los espacios como el de su cochera que lo aprovecha al máximo con un box de Rayona. Rayona Box es el espacio extra que necesita. Dicen que no se dice nunca, es la última, pero verdaderamente en esta oportunidad lo es. Rojet con el tiro libre. Levanta el centro más bien largo. Salta todo Nacional. Cabecea Corujo. Y la pelota se va fuera de la cancha. Va a terminar el partido. Rentistas se consagra campeón de la apertura. Apenas pita el señor Rodríguez. Cuando en este momento, brazos al cielo, pitazo del señor Daniel Rodríguez. Penetra a los jugadores y el plantel de Rentistas, Alejandro Capucho, festeja mesuradamente. Este título, y claro, no tiene energía porque la dejó todo en el cubículo del entrenador caminando de un lado para el otro. Rentistas campeón con figuras espectaculares. Como por ejemplo, Oliveira, que forma parte de este plantel, aunque está en el fútbol europeo. Como Alexis Rolín, que muchas veces en Nacional fue silbado y aquí fue un patrón. Con Irrazaba, el que el defensor no tenía oportunidades, lo arropó Rentistas. Y le dio una seguridad bárbara poniendo un candado en el arco. Como Maxi Falcón, el zaguero revelación de este campeonato. Como Gonzalo Vega, el chico que cuando desapareció por esa transferencia de Rivera, se cargó con los goles y la mandaba a guardar. Con Ergas, que fue un lateral izquierdo magnífico. Con un avero de experiencia fabulosa. Con un Rodales que en silencio y sin marketing y bajo su capitanato, saca a hombría a sus jugadores de Rentistas. Con un volante central como Villalba, espectacular. Y con jugadores que componen este plantel, como Abizavi y tantos otros. Y Ramiro Cristóbal de Galera y Baltón, justo campeón Rentistas. Le ganó a Nacional por 1 a 0. Gonzalo Vega, a los dos minutos del primer tiempo en el largue, le dio el triunfo al bicho coronado. Y la copa, la copa se va para General Flores Industrias. Señoras y señores, Maxi Falcón toca ahora peligrosamente para Vega. Se dobló Robert Erga, la pide ahora al medio Maxi Lemo. Maxi Lemo toca ahora atrás para Abizavi. Se refugia a Nacional, defiende el 0 a 0. Con un amo, con un a menos. Abrieron para Rodales, peligro. Centro a Lario, Joconeta, la recepción a Vega. Le mató derecha, gol de Rentistas, señoras y señores. A los tres minutos del alargue de Bolea, el extricolor nacido en la cantera inagotada de Nacional. Gonzalo Vega pone el 1 a 0. Nacional todo metido atrás en el alargue. Le dijo, vení y atacame. Y Rentistas le dice, Nacional, acá estamos nosotros. Vamos y te atacamos. Y definimos gran jugada, gran gol. Golazo de Rentistas, 1 a 0. Y ahora hará los cambios Munoá. Se preveía, ¿no? Se preveía que iba a ser el alargue así. Rentistas con la pelota. Muy buen centro el segundo palo y un golazo. Un remate de Bolea apareció por el sector de Treza. Allí no estaba la marca, no estaba la cobertura. Gran Bolea, el segundo palo para poner el primero. Rentistas 1, Nacional 0. Pero muy cuesta arriba el partido ahora. Señoras y señores, acaba de terminar el campeonato Apertura Rentista. Es el campeón en el Estadio Centenario. Golpe, cachetada al mentón. Lo decíamos antes de la previa. ¿Qué dijimos antes de la previa? Nosotros llegamos a esta final siendo un equipo que fracasó en el remate, que no estuvo a la altura ante Boston River, que no estuvo a la altura ante Liverpool, que estaba en el debe durante todo el torneo. Y que si bien no estaba todo mal, para nada estaba todo bien. Pero que si ganábamos este campeonato Apertura no nos podía encandilar y que no nos podía hacer que ver que estaba todo bien. Pero que si lo perdía iba a profundizar todo lo que está mal. Señoras y señores, a mí lo que me nace para decir es que si queremos ser campeones uruguayos tenemos que hacer cambios. 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 Tenemos tres días para hacer cambios porque el fin de semana comienza el intermedio. El fin de semana nacional debuta en el intermedio. Al salir segundos habrá clásico. Al salir segundos habrá clásico, por ejemplo. Al salir segundos y estará en el intermedio vamos a jugar ante Defensor, ante Danubio, que se están reforzando. Señoras y señores, dirigentes, está cachetada este fracaso porque no hay otra manera de definirlo. Es un fracaso perder con un equipo en desarrollo, con un equipo recién ascendido. Si nosotros abrimos el paraguay y decimos el proyecto y los juveniles, ¿qué dejamos para Rentista entonces? Un equipo recién ascendido que logra el campeonato. Perdimos ante Liverpool una final. Un Liverpool que nos ganó con un botija 16 años haciéndonos el gol. Y nosotros ya dimos a decir, no, porque los juveniles y el proyecto. Y nos ganaron con un botija 16 años en el verano. Cuando veníamos de dos finales en cuatro días, cuando veníamos de un año maravilloso. Y en poco tiempo hemos desarmado todo eso. Este golpe nosotros decíamos, si algo tiene lo bueno, algo bueno de lo malo, del muy mal remate de campeonato, es que nos tendría que hacer reaccionar a pesar de salir campeón. Ahora, al no salir campeón, al no salir campeón, el gran título para la dirigencia, para la estructura deportiva, cambios urgente. No se puede seguir creciendo que está todo bien en un equipo que lamentablemente ha fallado en momentos claves. Claramente nos ha faltado carácter. Se extrañan los jugadores como Zunino, los jugadores como Vinia, los jugadores como el propio Carvalho, como el Rafa, que te daban carácter. Los que han venido, los Suárez, los Jacob, etcétera, etcétera. Los Jaquette, que no juegan y les pagamos fortuna, no han estado a la altura. Se extraña. Y la verdad, lo que ha querido plasmar Gustavo Monoa, no se ha visto prácticamente en todo el campeonato. Por lo tanto, ha sido un fracaso. En cuanto a resultados y en cuanto a lo que hemos visto plamado en rendimientos. Porque lo que nos dijeron que fuimos a buscar, no se ha visto. Realmente, creo que se imponen cambios profundos. Y tenemos tres días para ejecutarlos, porque en el intermedio cuenta para anual. Y si no, vamos a morir con los ojos abiertos. Comparto. La dirigencia, la parte deportiva de Nacional tomó la decisión de desarmar lo que se hizo bien el año pasado. Y lo que nos dio el campeonato en uno de los años más difíciles de las últimas, no sé cuántos años para atrás. Donde Nacional sale campeón, manteniendo una estructura, con jugadores que tuvieron jerarquía. Con un técnico que llegó en la quinta fecha y ya comenzó a conseguir los resultados. La dirigencia, la parte deportiva, arriesgó este año, queriendo cambiar eso. La verdad que hasta acá ha sido un reverendo fracaso. Dos finales perdidas, un inicio de semestre muy malo de Nacional, dejando muchos puntos en la apertura. Después, consiguió cierta regularidad, sobre todo en los resultados, no tanto en los rendimientos. Un cierre de campeonato pésimo, con dos partidos muy mal jugados. Hoy, yo creo que en los 90 minutos Nacional fue más, pudo haberlo ganado, no tuvo la contundencia para hacerlo. Y después, las decisiones del técnico, me parece, que hicieron restarle rendimiento al equipo. Un equipo que había sido más que rentistas y que por las decisiones del técnico. Y la demora en los cambios y en los cambios que hizo, creo que Nacional termina perdiendo justificadamente. Saca desde el arco otra vez en Nacional. Queda la pelota sobre Rodales y Rodales que juega hacia atrás sobre el mono. Y Razabal le va a pegar el mono desde el arco. Finalmente va por el sector zurdo. Y la subida es de Ergas y Ergas que se la deja para Vega. Viene por Olímpica, la tiene el jugador Vega. Vega sobre Ergas y Ergas, pasa la pelota sobre Ramiro. En el círculo central la tiene el Renta, pasa sobre Avisaba. Desde la derecha pide Rodales, cero a cero. Estamos en el alargue de la final del torneo. Tiene apertura, pero vamos que vamos. Toca Rolín, Rolín sobre Falcón. Trata de tener las rentistas con un jugador de más. Se lo hace correr a Nacional. Vienen por el sector zurdo. Pasó Ergas, pasa Vega, la pide. Maximiliano Lemo le puede pegar. Tocan con Cristóbal, no. Pasan el balón sobre Matías Evisaba. La pide Salomón. Abren bien sobre Rodales. El envío desde la derecha. Quien aparece no puede traerse. Viene la volea. Gol, 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 gol. Rentistas, una volea extraordinaria. Qué volea fantástica de Gonzalo Vega. De pierna derecha. Cruzado el centro de Rodales. No cerró Treza. Y una volea maravillosa del sueño de Vega. Del sueño de Rentistas. Y de la historia. De la gloria. El gol más importante. Que se sube a lo más alto del cerrito. Y se pinta de rojo. En la final del estadio. Uno a cero. El ejemplo de cómo hay que utilizar la ventaja numérica. La forma en la que Rentistas fue moviendo la pelota. Para empezar a desarticular la contención que Nacional quería hacer. Con cuatro hombres en el fondo. Y cuatro mediocampistas. De derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Y nuevamente la pelota cruzada. De derecha a izquierda. Para encontrar la incursión de Vega. Que no se demoró. Y sacó un latigazo ganador. Como le entró a la pelota. Maravillosamente. Cruzada abajo. Apertura para Rentistas. Tiene un hombre de más. Y se puso en ventaja como para soñar a lo grande. Es el séptimo de Vega en el torneo Apertura. Vamos que vamos. El fútbol país. Medio. Le queda un respiro más profundo para el tricolor. Era así ya para liquidarlo. Se agarran justamente los hinchas de Rentistas. Los jugadores. Digo los hinchas. Los que están allegados acá de bajo de la platea. Va a saltar otra vez. Y sacando ergas. Le queda Jacobo. Esto es lo último. Viene el argentino. Viene Jacobo. Juegan sobre el tato y el centro. Se pierde afuera. Se pierde afuera. Va a sacar Rentistas para campeón. Va a sacar Rentistas para campeón. Estamos asistiendo a un momento histórico. Preparemos la música del bicho colorado. Va a estar sacando desde el arco las Rentistas. Nacional que no puede. Este es un antes y un después en la historia del fútbol uruguayo. Porque la historia está para escribirse. Y también para romper los mitos. De que en el estadio centenario los grandes son imbatibles. Hoy Rentistas le gana en alargue con sufrimiento, con nerviosismo. Dice no va más. Rentistas para ser campeón. Va a sacar ergas. En los brazos es el cielo. En alargue. Rentistas grita para ser campeón. Lateral de ergas. Viene para despejar ahí Nacional con Jacobo. Viene a buscar la Salomón. La tiene Salomón Rodríguez. La marca. Si la cambian por el otro lado. La tiene Vinicius. Barca otra vez Cristóbal. Falta de Cristóbal. Ya tiempo cumplido. Va todo Nacional. Va a meter la pelota en el área. Esa última pelota. Rentistas. Que tiene la posibilidad de ser campeón. De defender esta pelota. Le va a meter Rosette. Todo Nacional en el ataque. Que viene el envío sobre el área. Si la sacan es campeón. El cabezazo de corujo y afuera. Rentistas campeón. Va a ser rentistas campeón. Va a sacar el monro. Rezaba los brazos hacia el cielo. Los brazos hacia el cielo. Rentistas campeón. Rentistas campeón. La mirada hacia el cielo del renta del bicho colorado. Y me imagino a los hinchas. Me imagino que no hay flores y cerrato. Me imagino Santiago Sierra. Me imagino también la iglesia del Cerrito. El santuario pintado de rojo. Esta noche. Porque la historia se escribe de color rojo. Porque la historia se escribe de esta manera. Rentistas. Es campeón del torneo de apertura. Se va a Nacional cabizbajo. Pero las miradas y nuestras palabras y nuestros elogios. Deben ser para este conjunto de rentistas. Que ha desde el minuto uno de comenzado la apertura. Llegando a la primera colocación. Y lo logró mantener. Lo perdió en un momento y lo recuperó. Rentistas. Es campeón del torneo de apertura. Y después sí se verá qué pasará. Se mete en la final del campeonato uruguayo. Se sabe que este torneo de apertura es mucho para rentistas y su futuro. Sabe que todo lo que viene es durísimo. Realmente durísimo. Rentistas sabe también que se mete en el 2021 en una Copa Internacional. Vaya si esta victoria de rentistas vale, vale mucho. Rentistas con un gol de la historia de Vega. Que nació en Nacional y hoy le da la mejor historia a rentistas. Rentistas, rentistas uno, campeón. Nacional cero. Y el campeonato lo gana dos veces, Fabián. Porque remontó en la recta final cuando había perdido la punta. No se entregó. Puso toda la rebeldía y toda la energía para otra vez estar en la situación de la definición del campeonato. Y vino acá al centenario a enfrentar al grande. Y lo hizo con hidalguía. Y rentistas termina generando una victoria a partir del momento que Nacional se quedó con 10 hombres. Con la expulsión de Matías Suárez. Y después la defendió, la protegió. Con la inteligencia de los jugadores para manejar el balón. Para tratar de desgastar a Nacional físicamente. Lo consiguieron. Uno se demoró en realizar alguna modificación cuando ya el partido estaba cuesta arriba. Pero eso no es culpa de Rentistas. Que hizo bien su tarea. Y cuando Nacional revolvió el poncho. Cuando Nacional se jugó a la heroica. Cuando Nacional quiso meter todos los balones posibles que pudiese dentro del área. Y bueno, muralla absoluta del equipo del bicho colorado. Todos los balones los terminaron despejando. No les permitieron a Nacional que hiciera el milagro. Que apareciera esa pelota milagrosa. Que lograra la igualdad y que hubiese una definición de otra manera. Rentistas hizo fuerte. Rentistas pisó de la manera que tenía que pisar un equipo que tiene una campaña brillante. Y que llegó a esta definición por mérito propio. Por el fútbol. Por el estilo del fútbol que propuso su entrenador. Con jugadores que cambian las posiciones sin inconvenientes. Avisaba jugado de lateral izquierdo. Avisaba jugado de zaguero. Y es un mediocampista de enganche. Es un zurdo de una exquisitez absoluta en el manejo de la pelota. Y esas modificaciones. Esa interpretación de que hay que jugar en beneficio del equipo. Es lo que terminó logrando un rendimiento colectivo superlativo. Ganó Rentistas el campeonato. Ganando una final. Frente a Nacional. Frente a un grande. El cuadro de mis amores. Tengo que tener a flores. Arrancó a la pelota. Se queja Rentistas en el campo de juego. Estaba sacando hacia atrás. Vino para Sergio Rochede. Le pega largo Rochede en el círculo central. Va saltando Santiago Rodríguez. Marca quitando Rodale. Rodale que entregó para el mono. Jonathan Irrazábal de Prasestela. Igual la borró a penales en el centenario. Para definir el campeón de la Copa del Campeonato Apertura. Vino para que vaya saliendo. Comba al menudo Robert Erga. Erga que tira su ubicación de Pérez. Arranca sobre el sector izquierdo. Parado contra la Olímpica. Toca cortito hacia atrás. Viene para que la traiga Erga. Erga para Ramiro Cristóbal. Va saliendo sobre el círculo central. Cristóbal entrega sobre el sector derecho. Vino para Matías Avisar. Avisar que tira sobre la ubicación de Rodale. Rodale para Avisar. Va contra el arco del Amtran. En el primer tiempo el largo rentista. Defiende Nacional que está con 10. Fue expulsado Suárez. Vino para Falcón. Cruza la mitad de la cancha. Está atacando el rentista. Que va. Viene sobre el sector izquierdo para Pérez. A ver si se logra acomodar. Entregó su ubicación de Erga. Erga hacia adentro. La pide Cristóbal otra vez. Va a soltar a la derecha para que la traiga a Avisar. Se repliega Nacional. Entregaron para Rodale. Va a sacar el centro. Buccarraza de fondo. Vino el centro. Contra Daria. La volea. Gol. 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 De rentista. Gol. Golazo. Golazo de rentista. Vega. La tomó de volea. De volea. De volea. La puso abajo. Contra el cano izquierdo. Vino Vega a ir el centro de Rodale. Se llenó el empeine de gol. Se llenó la garganta de los bichos colorados con el grito sagrado. Que tenían una cita con la historia. Y Vega empieza a decir presente. Abre la cuenta el bicho. Que quiere picar en el campeonato apertura. Que le quiere dar un sorbo a la copa. Apareció Vega con una volea bárbara. Abre la cuenta rentista. Que quiere una cita con la historia. Fútbol. Fútbol 11-30. Llegando a todo el país. Y bueno. Se aplica aquello de que no hay peor cuña que la del mismo palo. Un extenacional. Un golazo. Abajo contra el palo. Imposible para Rochet. La única forma de poder superar al arquero tricolor. Que bien movió la pelota rentista. Priorizando la posibilidad en los espacios al tener un hombre de más. Levantó la cabeza Rodales. Con la número 8 el duraznense. Un centro pasado. Para la aparición de Vega. Ahora sí. Dentro del área. Lo vio venir. Treza. Abrió la pierna de volea. Cruzada abajo. Nada pudo hacer Rochet. Se hace justicia en el centenario. Lo gana el bicho colorado 1-0. La treinta. Bien. Y pasó a ganar rentista. Gol de Vega. En una volea bárbaro. Y nacional con 10. Va a tener que ir a buscar el empate. Hay falta. Y va a ser la última bola del partido. Va Rochet. Va todo nacional contra el arco de la Amsteran. Le va a pegar Rochet. En definitiva fue Kou. Va a buscar contra el área. Va Vinicius. Va Jacob también. Está Bergesio. Matiago Vecino. Es la última bola de la noche. Va a venir el centro. Vino frontal contra el área. Va a saltar la boda. Pérez hacia adentro. Razabal. 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 Se queda con ella. Y Razabal se queda con ella. Y Razabal se queda con ella. Va a ganar rentista. Se va a quedar con el balón. Terminó. 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 Rentista campeón. Terminó. Terminó. Rentista campeón. Terminó. 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 Rentista campeón. Y el grito que corre por General Flores. Que se mete en Industria del bicho colorado. Que pica y pica. Este equipo de la mano de Capucho. Humilde. Que trabajó. Que corrió. Y que además jugó. Le gana una final nacional con un golazo de Vega. Y se mete por siempre en la historia. Esta noche va a quedar marcada en la historia. De los que corren ahí abajo. De las banderas que aparecen. De las camisetas. Que cierran los puños de los jugadores. Si no suplentes. De esos abrazos con el entrenador. En una noche marcada a fuego. Dohren de Rentista se queda con la copa del campeonato apertura. Donde le da un sorbo a la copa. Donde Rentista se mete arriba. Donde el grito va a recorrer General Flores. Va a entrar en Industria. Las camisetas van a aparecer. Las banderas coloradas van a aparecer. Porque Rentista gana una final. Con un golazo de Vega. En el centenario que va a guardar por siempre esta noche. De los bichos colorados. Dame el himno de Rentista. Campeón del campeonato apertura. En una final jugada. De forma categórica. Ante un nacional inoperante. Ganó Rentista. Ganó el bicho colorado. Y es campeón del campeonato apertura. Vamos todos con el reza. Pero sigue un baño esero. Porque quiere ser primero. De mi fútbol oriental. Va a sacar Rolín, Rolín. Entregando por el sector izquierdo. Para que vaya dominando Falcón. Falcón entregó por punto izquierdo. Ahora se viene con la pelota. Va llevando el útil. El conjunto de Rentista por el sector izquierdo. La pide Baxi Lemos. Vino para Baxi Lemos. Arranca en el puesto número 10. Va llevando Lemos. Lemos para Abisab. Bajó la pelota por el sector del número 8. Abisab. Abisab entregó para el capitán Rodales. Abisab entregó para el capitán Rodales. El segundo palo. De la bolea. ¡Gol! ¡Gol! De Rentista vino el centro Gonzalo Vega. Después del centro de Rodales de la punta derecha. Y apenas comenzado el primer chico. Él alargue el centro. Y la garra de bolea. Como venía la pelota Gonzalo Vega. La mandó contra el caño zurdo. El Sergio Rochet abre la cuenta. Rentista. Rentista quiere copa. Rentista quiere apertura. Gonzalo Vega. Rentista. 1. Nacional 0. ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Golazo del equipo de Capucho! ¡Golazo de Rentistas! Notable centro de Rodales. Y la agarró como venía Gonzalo Vega. De los mejores futbolistas que ha tenido el equipo bicho en este de apertura. Se la cruzó a Rocheta abajo. ¡Notable gol! Realmente un verdadero golazo en el equipo bicho. ¿Sabe una cosa? O sea, si me apura fue una jugada muy similar a la del Chori que tuvo en el primer tiempo. Y que atajó el arquero y rozaba el... Bueno, fue muy parecida pero a favor de Rentistas. Ahora, ¿qué le costaba haber hecho esta jugada dos minutos antes en el término del primer tiempo del partido? ¿Verdad? No le costaba nada. Pero bueno, hubo que esperar hasta el largue. ¡Golazo de Gonzalo Vega! ¡Por ahora el campeón de la apertura! ¡El rojo! Y hay varios, ¿eh? De colorado acá en la zona que no lo tenían. Estaban quietos. Por ahora gana Rentistas. Estaban escondidos, señores. El partido. Quedan unos segundos nada más. Rentistas va a ser campeón. Ya pronta a festejar al técnico también en los suplentes. Rentistas hace historia. Este plantel hace historia. Y eso que le sacaron al mejor exponente. A Cristian Alivera faltando dos fechas. Eso no le pasa habitualmente a los equipos grandes. Sin embargo, estuvo abajo en las últimas fechas. Nacional tenía todo para ser campeón. Pero luchó y está en la final. Y va por el segundo. Ya termina el partido. Tenemos 17 con 50. Va a ser campeón Rentistas. Tiene la última Nacional. Ahí están como locos. Capucho. Va a terminar el partido. 17 con 58. Con 59. Va todo Nacional. Va a ser campeón Rentistas. Pero le da una más. Le da una más. El árbitro del partido. Le da una más. Rodríguez. 18 minutos del segundo. Chico. Le largue. Va a ser campeón Rentistas. Pero tiene una más Rochette. Dura el centro de Rochette. Al área. Saltan varios. El cabezazo. Va a ser campeón. Va a ser campeón. Va a ser campeón. Va a ser campeón Rentistas. Va a reponer Razabal. Están como locos los suplentes. Están como locos Capucho. Termina el partido. Rentistas campeón. Ha sido campeón Rentistas. Rentistas campeón de la apertura. El equipo bicho. Cobrado. El general Flores hace historia. Señoras, señores. Aquí en el centenario. Se abrazan los jugadores. No lo puede quedar Alejandro Capucho. Es decir, él tuvo, repito, tres match points. Tres partidos para ser campeón. No pudo. Y Rentistas. El equipo rojo. El equipo bicho. Cobrado. Que lamentablemente no puede tener a su público aquí en el centenario para festejar. Pero que deben estar llorando de la emoción. Ojalá que aguante el corazón de alguna. Porque no es común que un equipo denominado menor, tan denominado chico como Rentistas, sea campeón de un turno de apertura. ¿Qué pasará después con el uruguayo? Mucho poco le importa para Rentistas, como dijo Martín, en una final de Champions League aquí en el centenario. Felicitaciones para el bicho colorado. Decepcionante presentación de Nacional. Rentista campeón. Ha ganado y ha sido campeón Rentista, Martín. Notable triunfo del equipo bicho colorado. Felicitaciones a los dirigidos por Alejandro Capucho. Y a toda su directiva, a toda su plantel, a toda su hinchada, al cuerpo técnico. Bueno, a todos, sinceramente, felicitaciones. No quedan más palabras que felicitarlos y elogios para todos los equipos, para todos los jugadores del equipo Rentista, para todo el pueblo del Cerrito de la Victoria. Porque este es un triunfo notable. Un triunfo de los que sin duda no se olvidan más. Es de los triunfos de los que van a quedar colgados en la pared de la sede. Este es un triunfo de los que el hincha no se lo va a olvidar, más se los puedo asegurar. Rentista, primera vez campeón de un torneo oficial uruguayo en primera edición. No lo hace una apertura, ganándolo de manera justa, inobjetable. No hay nada que decirle al equipo bicho colorado. ¿Por qué? Porque lo ganó desde la primera fecha del torneo de apertura, cuando le ganó en este mismo escenario. A Nacional, hoy anoche parecía la doble, porque estaba precioso. Y se lo gana 2 a 0 en los 90 minutos. Y en la última jugando la final del campeonato. Notable, notable lo de Rentista. Sinceramente, palabras de elogio, lo decíamos. De un arquero firme, serio y sobrio, como es el mono. No, Jonathan Irrazaga, una buena saga como Rolini Falcón. Uno estaba en la mitad de cancha con Cristóbal, que corrió este último minuto. Con Carlos Villalba, que metió y metió. Con un Matías Zabizab, que muchos, después de que no se le dio en algún equipo, decían que estaba perdido. Un botija joven. Vino a Rentistas a la segunda edición. Sin embargo, miren la campaña que hizo. Ni que hablar el ataque. De Gonzalo Vega, el hombre de los goles en los últimos partidos. Y del gol que le da el campeonato. Otro que va a quedar colgado en la sede de Rentistas, Gonzalo Vega. Ni que hablar Cristian Oliveira, como lo dijo Nacho, que lo tuvieron que vender al mejor futbolista que tenía en la mitad de la cancha hacia adelante, el equipo de Rentistas. Sinceramente, palabra de elogio para el equipo de Rentistas. No queda otra cosa. No se le puede decir otra cosa. Si uno le quiere buscar un bache, no lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque no hay nada. O sea, bien defensivo, bien la mitad de la cancha, bien el ataque. Serio el cuerpo técnico. A la hora de declarar, a la hora de afrontar los partidos, a la hora de prepararlos. Notable, notable el triunfo del equipo bicho colorado. Algún párrafo hay que decirle para Nacional, sinceramente. No queremos opacar el triunfo de Rentistas dándole palo al que perdió. Pero hay que decirlo. Una derrota pesada, fuerte para el equipo de Nacionales, para el equipo de Gustavo Monúa. Yo en principio pensé que no, pero mientras veía el transcurso del partido, cambié de opinión. Y puede llegar a ser un resultado que pese a la hora de la continuidad del cuerpo técnico. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en futuro con esto. Recordá que el sábado, el sábado, ya tenemos el arranque de otro campeonato. Porque ya arranca el intermedio, no hay tiempo para nada. Pero lo importante, lo importante es que sí va a tener tiempo Rentista. Rentista va a tener tiempo festejar, porque la noche de hoy va a ser eterna. Una noche que está oscura, pero que se tuñó de rojo. Acá en Montevideo, acá en Uruguay, acá en el Estadio Centenario. Ni le digo la Avenida General Flores, hay que cortar la Avenida General Flores. Esta gente merece festejar, merece festejar hasta la hora que quiera. Porque sinceramente estos triunfos no se ven todos los días. Y sinceramente merecido festejo. La Copa los está esperando, todo el plantel de Rentistas festejando con el darle campeón. Los futbolistas que estuvieron hoy en la orden, los que no estuvieron. Están todos entrando en la cancha, festejando. Ya el árbitro se está retirando. La gente del AUS, del Ejecutivo, esperando al capitán de Rentistas. Hablamos de Rodales, Andrés Rodales, para darle la Copa. Así que vamos a esperar a que levante la Copa. Y después vamos a cerrar esta hermosa transmisión de fútbol centenario que arrancó allá por las 19 horas. No siempre dándole la invitación para mañana, 19 y 30. Seguramente vamos a tener la palabra al Maxi Falcón, en misión deportiva. El fin de semana vamos a estar, lo dicho, con Peñarol. También vamos a estar con Nacional. Va a estar también la 36, la pelea de Kirchner Moos directos de Alemania. O sea, todo usted lo va a tener en la 36 de ahora en adelante. Sigue los festejos del equipo rentista. Notable el equipo dicho con el lado que tiene una remera, que tiene alguna ilusión, algún mensaje. Sinceramente, desde acá, imposible ver. No sé si algún compañero que está en algún monitor cerca nos puede auxiliar con qué es lo que dice la remera. Porque, sinceramente, desconozco. Ahí va Rodales a esperar la Copa. La va a levantar los abrazos que no paran en la gente de Rentistas. Y a uno que, sinceramente, uno lo mira. Y la calma que tiene es impresionante de Alejandro Capucho. Yo soy el técnico de Rentistas. Ahora está con... Arrancó ya el segundo tiempo, señores. Está atacando el equipo de Rentistas. Viene por América. Va al centro. Busca bola de Vega. ¡Gol! ¡Gol! De Rentistas, Gonzalo Vega viene al centro. Bien servido de Rodales para ahí mismo. En el vértice del área de la Olímpica. La calzó de pierna derecha Gonzalo Vega. Y en el primer minuto de la larga y casi del vestuario, Rentistas comienza ganando. Y vuela el sueño del equipo, bicho colorado. Rentistas uno. Nacional cero. Lo merecía la figura del partido. ¡Fue de Gonzalo Vega! Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y hoy más que nunca no podía fallar la inexorable ley del ex Vega. Con un bombazo. Dice que Rentistas a esta altura de la noche es el campeón de la apertura. Vega dice que Rentistas en el arranque de la larga le gana Nacional uno cero. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Tiro libre para Nacional. No le va a pegar rollete. Es la última y para el bolso. Tunacel reparaciones. Respuestas de alta calidad y garantitos. Reparación de celulares. Ventas de accesores y juegos de Play 4. Más de 11 años de experiencia. Arocena 1571. Local 3. Galería Roma. Teléfono 094-5251-55. Tunacel. Le pega rollete. Estamos pasados. Centro carga Coruco de cabeza. Degrasaban. Degrasaban. Le va a pegar el arquero y se va a terminar el partido. Le va a pegar el arquero y se va a terminar. Ya estamos más que pasados. Pito Daniel Rodríguez. Campeón. Rentistas. Se quiebra la historia del cerrito de la victoria. Rentistas. Campeón del torneo apertura. Se abrazan en el medio de la cancha. Capucho con los ayudantes. ¿Y qué importan los protocolos? Y el coronavirus no importa nada. Y el abrazo fraterno del grupo del equipo bicho colorado. que hace historia. Que logra por primera vez en sus más de 90 años un campeonato de primera división. Rentistas. Esta noche de primavera. Campeón del torneo apertura. Y el equipo de Alejandro Acapucho que hace historia. Campeón de la vez en el 2019. Y ahora en esta temporada 2020. Está el batacazo. El golpe de knockout. Rentistas, señores. Como una historia de Cenicienta. En el estadio Centenario. Grita campeón del torneo apertura. Señor Gonzalo Lima. Porque el bicho colorado. Logra su primer título en la historia primera. Y no hay virus que impide un abrazo de campeón. Se abrazan y gozan los jugadores de rentistas. Dignísimos campeones del torneo apertura. Los de Capucho hicieron todo bien en este partido. Pegaron en el momento clave con pilares fundamentales. Con jugadores descartados por Nacional. Que repatrió el entrenador de Capucho. Y hoy sacó el máximo de ellos. Hablamos por supuesto de Falcón. Hablamos también de Gonzalo Vega. La figura que tuvo este partido. Y que con un bombazo. Dice que Rentistas es campeón de la apertura. Y se saca esa espina. Que tenía desde el 1998. Donde no había podido ganarle a Danubio. Y Nacional había arrebatado ese título. Esta vez sí. Se le dio al bicho. Celebra el cerrito de la victoria. Rentistas. Es el justo campeón que tiene la apertura. Va a comenzar el primero de los chicos. Pita Daniel Rodríguez. Primero tiempo suplementario de 15 minutos. Lo vivís en AM Internacional. Guil 480. La Histórica Internacional. Junto a todo el equipo de la Rue Deportiva.net. Con las radioemisoras que transmitan el recorrido en todo el país. Y a todo el mundo llegando naturalmente. El gran abrazo para FM Río en Argentina. Con el amigo Fede Bruno. Que nos confirma la vuelta del fútbol argentino. El 30 de octubre. Primera en la Liga Profesional. La V Nacional el 7 de noviembre. El 21 de noviembre. La Rue Metropolitana. Acá se vienen Rentistas por el sector izquierdo. Tenemos los primeros 30 segundos. Hay un detalle, Tano. Vos dijiste, es apenas un torneo, no es el campeonato. Para Rentistas es la Copa del Mundo. Si hoy Rentistas sale campeón, es campeón del mundo. No tengas dudas. Acá viene Falcón. Cruza la mitad de la cancha. Falcón entregando para el futbolista Gonzalo Vega. Abriendo hacia la izquierda. Van jugando adentro con el número 23. La pelota viene para el futbolista Lemus. Lemus cambiando la para Bizarro. A Bizarro. Bien contra la derecha. Viene para Rodales. Rodales levanta el centro. Al segundo palo de Bolivia está... ¡Gol! 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 Rentistas, Vega el 7, Gonzalo Vega, de bolea, de bolea, de bolea, se metió en el área, se la cambiaron desde la derecha y la calzó Vega con el empeine magistralmente, el número 7, la pone cruzada abajo, sin objeciones, sin posibilidad de reacciones para el guardameta Rosetta, Rodales el capitán la cambió toda y con el empeine de la pierna diestra sacó un balinazo, cruzado, abajo, al par izquierdo de Rosetta contra el Caño y Rentistas a los 2 minutos del tiempo suplementario tiene todo a favor para ser campeón del mundo, sí, campeón del mundo en este Apertura 2020, Gonzalo Vega el 7, el gol, Rentistas 1, Nacional 0, a paso de campeón el bicho coronado. En el centenario había una sensación térmica, por eso te decía que terminaban el partido con sensaciones totalmente distintas, que psicológicamente lo veía fuerte a Rentistas, y ¿sabés de una cosa? El Ferguson de Uruguay, Capucho, el Ferguson de Uruguay, Capucho, trabajó a Rentistas como si fuera un partido de básquetbol, no sé si entendés algo de básquetbol, pero en el básquetbol se arman las jugadas, y este gol de Rentistas viene de una jugada de laboratorio, del Ferguson de Uruguay, de Capucho, y ahí Vega apareció notable, definió como los dioses, los pupilos, los muchachos del Ferguson de Uruguay, de Capucho, cumplieron al pie de la letra, la jugada ensayada, y por eso ganan Rentistas, y Rentistas está a punto de tocar la gloria. Somos la Red Deportiva, la primera cadena deportiva de Radios del País. Acá saca al mono con pelotazo, se va a terminar, va a terminar, terminó, 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 a ver si terminó, 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 no, todavía no, todavía no, ¿qué dice el árbitro? Ay, marea el árbitro con su seña, dice Vega que saque el lateral, lo hace jugando para Lemos, la revienta Jacob, va a terminar el partido, Rentistas será campeón, la tiene Lemos, juega con Cristóbal, rebota la pelota, le viene quedando a Cristóbal, hay falta de Cristóbal, sobre Agustín González, es la última para la financiación, a la vez que se la deja, se la va a dejar el árbitro, Daniel Rodríguez, es la última, podría ir hasta el propio Roget si quiere, pero Roget va a ser el ejecutante de esta falta, se la deja hacer Daniel Rodríguez, a Roget, el tiro libre nacional, es la última, acá viene el centro, al área de Rentistas, el cabezazo de Corujo, y nada, 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 y se va a terminar, y va a terminar, y todos miran al árbitro, y no puede más capucho, y los jugadores rezan, y las manos arriba, y termino, Rentistas campeón, Rentistas campeón, que suene la música del bicho coronado, Rentistas campeón de la apertura, Rentistas campeón del mundo, con la renta del alma, las lágrimas, estalla el técnico de Emociones, un equipo que va todo a tirarse uno tras otro en una montaña, festejar de sobremanera, increíblemente, emocionante triunfo de un equipo chico, que se vistió de grande, para definir la final, para ganarle a Nacional de punta a punta, el día que empezó esto, y también el día que termina, todos los flashes sobre el director técnico Alejandro Capucho, que ha sido el artífice de un equipo, que sube desde la B, para ser campeón en la máxima categoría, y que sube siendo tercero, en el último de los sábados del año, Rentistas consiguió el pasaje que quedaba, para volver a soñar y meterse en primera, recuerdo a mis grandes amigos de Rentistas, aquella tarde de sábado los llamé para decirles felicitaciones, no podían más de volver a primera, estamos donde tenemos que estar, dijeron, y hoy Rentistas está ocupando un lugar en la máxima historia del fútbol uruguayo, este pequeño equipo del bicho colorado que ha sido tan grande en esta apertura, brillante lo de Rentistas que se ha consagrado campeón, con gol de Gonzalo Vega, tras un centro desde la derecha de Rodales, en el minuto dos del primero de los chicos, en el alargue, se calzó, la calzó con el empeine de pierna a diesta, para sacar una volea impresionante, fantástica, fabulosa, de campeonato, como termina siendo ese zapatazo diestro de Gonzalo Vega, el siete de Rentistas que se metió en la historia, hay abrazos, hay lágrimas de emoción, no caben en su alegría cada uno de los futbolistas, acá están justamente poniendo en andas a su director técnico, tirándolo hacia arriba a Capucho, que ha ganado magistralmente el estratega del bicho colorado, este primer torneo del año, Rentistas es el campeón, desde el cerrito de la victoria, hay un viento rojo a esta hora de la noche, que atraviesa las almas, Rentistas se ha metido en la historia grande del fútbol uruguayo, y ha ganado, con absoluta justicia de punta a punta, el torneo apertura, campeón del mundo, mirá vos, en el centenario, en el coloso de cemento, que noche para Rentistas, inolvidable, Rentistas campeón, el fútbol uruguayo, en estos 30 minutos, la igualdad habrá definición por penales, donde está la pelota, la tiene por este sector de la cancha, Lemus, Lemus con ella, Lemus que va cambiando para Abizab, Abizab que abrió para Rodale, metió el centro, va pasado, y ha ganado bomba, ¡Gol! 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 y bomba y lo parió, llenó la pata a la rentista 1 a 0 bomba, de vela gana el bicho 1 a 0 fue un golazo de Barraca Maldonado y se hablaba que estaba Marrete, bueno ahí me tapó la boca, fue con todo el cuadro arriba como trabajó la pelota del conjunto rentista, lateral a lateral hasta que se mojó por la derecha, bien abierto Rodale, puso una pelota caramelada para el gol y bueno el remate de este futbolista fue encuadrar el gol, la pelota cruzada se metió abajo contra el vertical izquierdo de Rochette Ergas, autor del gol viene el centro para el bolso, el cabezazo se va a consagrar rentista, campeón del torneo de apertura, lo va a terminar lo va a terminar el árbitro saca el mono, termina, termina termina, termina, rentista, rentista campeón, el bicho, el bicho, el bicho colorado, el bicho colorado como tercero de la divisional B que después de un repechaje logró meterse en primera toca el cielo con las manos el momento más glorioso del bicho colorado el equipo de rentista en la hora más hermosa de su vida quedándose con el torneo de apertura del fútbol uruguayo y haciendo historia a este equipo rentista es campeón señores hasta que aparece en el partido por el sector zurdo sacándola Falcón Falcón con la pelota el pase por la izquierda por aquel lado Vega por afuera Ergas pelota para Ergas Ergas cerca de Vega más atrás sin embargo elige va con el número 21 ahí la tiene efectivamente Franco Pérez la cruza por la punta derecha la tiene Rodales se viene el centro en cualquier momento al área de Nacional el centro largo de Rodales le pega a Vega ¡GOL! 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 Rojo y del cerrito de rentista que tenía esa renta esperando para ser usada en el mejor momento en el minuto dos del primer tiempo de la larga la volea soñada es de Vega que encuentra el caño izquierdo y castiga Nacional rentistas con la ventaja de un jugador más rentistas con la ventaja del gol que Nacional no tiene y en el horizonte aunque le falte todavía mucho la copa de primera división que en su historia ha levantado la pelota se levantó y cayó en el centro le pegó de aire Vega por eso ¡EL 1 a 0! Por decir fútbol en M24 Excelente gol de rentista por la lectura de la situación es un equipo que lee muy bien las situaciones y en eso tiene que ver mucho su entrenador tres volantes interiores para cubrir todo el ancho de la cancha la manejó muy bien de izquierda a derecha quedó solo Rodales para levantar el centro y cuando estás solo y te podés acomodar obviamente los centros son mucho más precisos el centro del segundo palo y después Vega también solo por el otro lado define notablemente le pega una volea espectacular cruzada bien violenta muy 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 violenta a ver no 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 pasa nada Tincho muy muy violenta muy esquinada bien contra el palo va hasta ahí Roget no llega y rentista por inteligencia por un plan que está ejecutando ahora de muy buena manera se pone en ventaja y cómo se pone el partido porque ahora Nacional con un hombre de menos tiene que ir a buscarlo y rentistas de contra va a tener también sus ocasiones qué lindo que se puso qué buena que se puso la final el fútbol se escucha distinto escucha distinto subí la radio había sido amonestado Franco Pérez por patear la pelota a la tribuna va a terminar la final Santi Salomón Rodríguez todavía lo está mirando a Franco Pérez como diciendo che pero me la podrías haber dado mirá que era un pase a la red lo mío estaba solo 17 largos de 18 rentistas a punto de darle el beso a la copa a punto de ser campeón de la apertura salió el arquero y Razabal dejó en la mitad de la cancha cabecea Vinicius rompiendo por arriba lateral rojo rojo del equipo de General Flores e Industria rojo de rentistas que está a punto de sacar su banco de suplentes de pie el agua que vuela que va al aire del centenario empieza a anticipar el festejo el equipo del cerrito de la victoria le pega de punta y para arriba en defensa Jacob está bajando la pelota y la adoma en el medio Lemos suelta para Cristóbal rebota la busca en la mitad de la cancha Vinicius falta contra él esta es la última fichita que le queda Nacional una falta en la mitad del campo tiro libre correspondiente al tricolor lo va a hacer el arquero Rojet todo Nacional los nueve jugadores de campo que le quedan desde el comienzo de este alargue van a buscar el cabezazo le pegó Rojet la pelota al área cabezazo largo se va afuera Rentistas va a ser campeón Rentistas va a ser campeón en la noche del estadio centenario y en este fútbol de grandes que pesan tanto esta copa que es de Rentistas queda en una página excepcional de la historia ha pitado Daniel Rodríguez garganta roja rojas de General Flores e Industria Industria de un torneo de una victoria de una campaña inesperada este equipo de Capuchio que le saca la gloria a Nacional y se queda con el torneo Apertura más largo de la historia la alegría más grande de la historia de ese hincha de esa hincha del humilde equipo del cerrito de la victoria que el año pasado era de la B y que este año es de la A y se queda con la primera copa en disputa la del torneo Apertura hizo en febrero a disputarse en este estadio con Rentistas y Nacional jugando 2 a 0 acaso una advertencia de lo que en octubre ocho meses después prácticamente íbamos a confirmar que Rentistas no había vuelto a primera simplemente para pasar el tiempo o para quedarse en la primera división para apostar nada más que a salvarse del descenso lo fue cocinando a fuego lento a este partido como al torneo y hoy se quedó con la copa un equipo de barrio que hoy es el equipo campeón del país Rentistas La pelota la tiene Abisab Abisab va jugando a la derecha vino para Rodales Rodales con Abisab Abisab con Rolín Rolín cruza la pelota para Falcón todo ahora bastante más lento lo imagino va cruzando la mitad del terreno metiendo la pelota para Vega pasa atrás del Ergas ya tocó para Ergas Ergas juega la pelota atrás para López recibe López López levanta para Abisab la para sobre la mitad del terreno la juega por derecha para Rodales pide Salomón Rodríguez el centro pasado la pelota en el segundo para él le pegó Vega gol 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 golazo de Rentistas Vega el centro pasado de Rodales Vega la agarró de aire le pegó cruzado abajo contra el vertical izquierdo y en el arranque de la larga Rentistas se pone arriba Rentistas uno Nacional cero Gonzalo Vega 13 a cero si no lo sentís no lo entendés pero no sé si vos te acordás de aquel cuento brasilero que estaban esperando una explosión y se pasaban hablando y hablando y cuando vino la pelota dijo ah merda que explosión no esto fue lo mismo por favor como agarró esa pelota ese muchacho la agarró se llenó el pie y la clavó contra el palo izquierdo abajo inatajable e irrepetible el remate gana Rentistas increíble la pelota que metió y el séptimo tanto de Gonzalo Vega el goleador de Rentistas en este campeonato como se gritó adentro pero como se gritó en el banco de suplentes volaron las tapitas voló algún jugador también Capucio enloquecieron en el banco tras el gol de Vega y es el cuarto consecutivo de Vega correcto giro Lemus Lemus cubrió bien la pelota tocó para Cristóbal Cristóbal intentó meter para Salmon Rodríguez perdió y ahora hay falta contra Vinicius falta contra Vinicius tiempo cumplido será este el último tiro libre el último tiro libre que tendrá que defender Rentistas para ser campeón del torneo de apertura abre los brazos Capucio la pelota la va a tirar Roget vino sobre la mitad de la cancha largo pelotazo y frontal el balón lo busca en varios salta más rechazo fenopudo pelota afuera pelota afuera va a ser campeón Rentistas va a ser campeón Rentistas todavía no saca Irrazábal se para el banco de suplente y lo terminó el árbitro lo terminó el árbitro y Rentistas Rentistas consigue histórico triunfo campeón del torneo de apertura el bicho colorado todos los jugadores allá forman una montaña en la entrada del área grande de la Amsterdam Rentistas es el campeón del torneo apertura con gol de Vega en el alargue a los dos minutos ha derrotado a Nacional 1 a 0 y el bicho colorado el bicho que pica fuerte hoy ha dejado la roncha más grande de todas ganó y es campeón 1 a 0 Rentistas el campeón del torneo apertura va jugando la pelota Rentistas por intermedio de Avisab Avisab va a tirarla sobre la derecha buscándolo a Rodales Rodales para Avisab Avisab atrás para Alexis Rolín la domina Rolín puede llevarla sobre el otro costado con Maxi Falcón ahí está Falcón se ubica de nueve Salomón Rodríguez por detrás de él el futbolista Lemos el que la tiene es Rentistas por parte de Vega de Vega para Ergas Ergas para Lemos Lemos con el balón por el medio pide Cristóbal por la derecha el futbolista Matías Avisab abre sobre el costado para Rodales centro largo de Rodales ¡Gol! ¡Vega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Los rentistas Vega! ¡Vega! ¡Vega lo dio de bolada! ¡Un derechazo infernal! ¡Del número 7 del conjunto de rentistas para ponerla cruzada! ¡Abajo! ¡Contra la base del caño izquierdo del guardameta Roset! ¡Un centro largo! ¡Largo! 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 ¡Largo de Rodales! ¡Y como venía este clase A que tiene Rentistas que se ha transformado es un goleador! ¡La mete en el arco de volea! ¡De volea! ¡De volea! ¡Para darle el sorbo a la copa! ¡Para que sea una noche histórica! ¡Rentistas se pone por delante 1 a 0 en el amanecer del primer chico una jugada trabajada una pelota para Rodales un centro al segundo palo y Vega que se había transformado ya los últimos minutos en buena figura mandó una volea sensacional abajo contra el palo izquierdo para un Rentistas que quería copa para un Rentistas que empieza a saborear en la apertura Estás escuchando Fútbol por Gracia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzo en una presentación de Antil avanzamos juntos La pierde en la salida Vinicius la captura para Rentistas Rodales si es inteligente el equipo Bicho Colorado se hace correr la pelota de un lado a otro el rey de las tortas fritas lo viven todos en el banco Bicho Colorado ya están todos de pie los suplentes levanta el mono y Razabal buscan a Salomón salta Vinicius manda afuera Vinicius esto se termina señores esto se termina Rentistas a la historia Rentistas va a conseguir el campeonato apertura y se va a meter en la definición del campeonato uruguayo por lo menos se va a asegurar una semifinal pelota puesta para Salomón saca Jacob levanta Jacob queda por ahí nomás la pelota la busca el Tato González la toma Lemus Lemus para Cristóbal se equivocó recupera Vinicius sale Vinicius falta y es la última tiro libre que va a tomar Nacional le va a pegar Roset tienen que ir todos a buscar adentro ahí está Roset acomodando la pelota van todos es la última por mi cronómetro 122.50 va a pegarle Roset lo autoriza Rodríguez si defiende esta pelota Rentistas será campeón envío largo cabezazo de Corujo afuera 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 señores Rentistas campeón Daniel Rodríguez se para del medio ahí saque de arco se terminó se terminó la apertura estamos asistiendo a un momento histórico en el fútbol uruguayo Rentistas consigue por primera vez en sus 87 años de vida ser campeón de un torneo oficial en la asociación uruguaya de fútbol brazos al cielo del equipo del cerrito de la victoria allá se juntan los hombres del conjunto de capucho que no lo pueden creer están celebrando una victoria que se consigue con trabajo con humildad con esfuerzo con el golazo de volea de Vega en el arco de la Amsterdam al minuto del segundo tiempo del primer tiempo de la larga Rentistas grita campeón y vaya si tiene mérito haberlo conseguido porque salvo en una fecha fue siempre por delante porque salvo en una jornada fue líder del campeonato y poco le importará si tuvo que remar la de atrás en el final porque Nacional se lo regaló en la fecha 14 empatando en el paladino y dejando puntos también en la última jornada pero harto merecido lo tiene este señor Alejandro Capucho un técnico que no tiene techo en el fútbol uruguayo se abrazan los dirigentes ahí está Bursin el presidente con algunos de sus allegados esperando para levantar la copa seguramente acordándose allá en el cielo de alguien que estará celebrando el vicepresidente que a través de este año maldito y de esta pandemia brutal que estamos atravesando en el mundo dejó de existir porque fue una de las víctimas del COVID-19 José Pino Marciano que lo estará festejando allá arriba señores rentistas es el campeón y en buena ley a ley de juego dentro del campo Toto la verdad es que lo de rentistas conmueve porque es algo que no solo es histórico yo creo que es merecido por lo que yo le vi a rentistas jugar en este campeonato ha sido un equipo que ha tenido una línea de juego definida que siempre quiso ser protagonista que nunca vino a especular en ningún partido y que hoy creo que durante la primera media hora se mostró mejor que Nacional creo que el momento peor para el equipo rojo fueron los últimos 10 minutos 10 o 15 minutos del primer tiempo ¿verdad? pero después en el segundo tiempo se jugó de repente un partido más agradable con incidencias de gol sobre ambos arcos hasta que al empezar el tiempo suplementario vino esa joya de Vega fue una joya por el cambio de frente largo de Rodales y la volea impresionante de Vega se le pegó como venía para cruzarla al parante izquierdo abajo del arco de Rochette y darle a rentistas la posibilidad de este campeonato es histórico absolutamente histórico y además histórico creo que muy merecido porque hay grandes jugadores en este equipo de rentistas y por sobre todas las cosas un notable técnico un hombre inteligentísimo multiprofesional pero que ama el fútbol por sobre todas las cosas que en todo momento siempre estuvo dispuesto a atender a todo el mundo con la mayor amabilidad en cualquier circunstancia y que supo transmitir primero armar un equipo porque trajo jugadores veteranos para hacer la mezcla ideal con los jóvenes que tenía en el equipo se le fue el mejor jugador en la mitad del campeonato Olivera y él mantuvo un nivel de rendimiento con un plantel que fue moviendo en algún momento lesiones en otras suspensiones pero el rentista siempre tuvo un estilo de juego definido y creo que hoy con todo merecimiento es campeón del torneo de apertura histórico se asegura además estar en la definición del campeonato uruguayo y creo yo que está para pelear cosas importantes cuando termine el torneo también a nivel continental